... Bueno, ante todo, la verdad que el rival ha sufrido diferentes situaciones complicadas, ¿no? Las lesiones de Valiente del final, la de Rubio, la de Oscar y eso, obviamente, en el inicio lo hacía un poco con la incertidumbre de ver qué equipo podía formar creo que el Valladolid en el primer tiempo es un gran partido no desde las situaciones de gol, pero sí desde el competir y no dejarnos tampoco hacer el juego que nosotros nos sentimos más cómodos, pero en el segundo tiempo conversamos un poco en el vestuario y tuvieron una gran respuesta los jugadores interpretando de la mejor manera el segundo tiempo que realizaron repito, creo que el partido que teníamos en mente era un partido de insistencia, un partido de esperar nuestro momento para aprovechar nuestras virtudes y creo que a partir de ahí empezaron a aparecer las situaciones mejor realizadas absolutamente en el segundo tiempo en el segundo tiempo el equipo tenía otro paso, tenía otra firmeza tenía otro repliegue, tuvo otras combinaciones tuvo una insistencia que lo hace muy competitivo y obviamente en el correr de los minutos el rival fue cediendo hasta que creo que encontramos el partido para llevarnos un triunfo importantísimo en un campo muy difícil Sinceramente no te miento, no tenía ni idea como había salido el Barcelona ni en el entretiempo ni antes del partido, te hablo con sinceridad eso pensamos nosotros, creo que nosotros entendemos de cada partido lo tenemos que jugar dentro de la idea que tenemos futbolísticamente y no nos queremos alejar de eso hoy en el primer tiempo nos costó, nos costó, no fue un buen primer tiempo sobre todo hasta el minuto 30 para mi gusto después empezamos a encontrar a Manquillo más profundo a Filipe por adentro, tuvimos alguna situación de pelota parada pero hasta el minuto 30 nos costó y en el segundo tiempo no el segundo tiempo fue un partido muy bueno y creo que lo que me llevo de hoy es la respuesta en momentos importantes del campeonato de venir jugando tan seguido hoy la respuesta del segundo tiempo del equipo es de admirar, había un silencio en el vestuario cuando terminó el partido, esos silencios que dejas todo y la verdad que se sintió Me río de Raúl, sobre todo porque yo lo vengo diciendo del tiempo que está con nosotros, un año y poco más primero hablar de Manquillo, un jugador con mucho futuro con un presente en crecimiento con un partido como bien dijiste vos yendo de menor a mayor, que es lógico y es normal pero lo necesitamos como necesitamos los chicos que hoy no han podido estar entre los 18, 19 es muy difícil estar entrenando sin posibilidades de jugar y de repente tener que salir a jugar ya lo habíamos hablado en la pretemporada lo hablamos entre semana que va a haber jugadores que hoy no están acá y posiblemente el martes jueguen de titular y de Raúl, a mí no me sorprende nada Raúl es un jugador absolutamente competitivo que juega en un lugar donde él no se siente de lo más cómodo pero como le importa tanto el equipo sigue siendo determinante si no me equivoco, tres goles y una asistencia en la liga nada, un poco importante para lo que nosotros creemos de él y me pone contento que la gente del Atlético de Madrid lo valore porque es un profesional importantísimo para el grupo Me repito que nosotros miramos el camino nuestro el Barcelona es el mejor equipo del mundo termina resolviendo los partidos por gran amplitud y es normal y lógico por el poder que siguen teniendo nosotros no podemos salirnos de nuestra línea y saber que ahora el martes habrá otro partido dificilísimo e importante con el Osasuna No, era Villa y Mario era Villa y Mario, como Mario tenía la amarilla íbamos a meter a Coque adentro íbamos a dejar a Raúl afuera con Arda de la izquierda y tener un poco más de fluidez en el medio entonces entendíamos que para darle más minutos al partido podíamos resolverlo con Batistado arriba y Coque al lado de Gaby pero bueno, vino el gol y por suerte lo resolvimos de otra manera Muchas gracias Gracias